Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Cornejo, soy gerente de nuevos negocios de Calidra Perú. Nuestra empresa se dedica a producir y comercializar óxido de calcio bajo las marcas Oxid y Estabilical para minería y construcción. En esta ocasión estamos aquí en Minpro difundiendo los usos y beneficios de nuestros productos, principalmente de Estabilical, que se usa para mejoramiento y construcción de vías. Es un producto que permite tener la ventaja de mejorar considerablemente la resistencia y durabilidad de las vías, de las trochas carrozables, para que soporten mayores cargas y tengan mayor tiempo de duración sin necesidad de hacer un mantenimiento. Los invitamos a que puedan seguirnos a nuestra página web, nuestras redes y contactarse con nosotros para cualquier duda y que tengan y consulten.